Hola preciosuras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y tengáis muchas ganas de videitos largos porque hoy venimos con un vídeo de productos terminados y os digo que hay bastante, así que cogeros un snack, un cafelito, una Coca-Cola depende del momento en el que estéis porque esto va para largo así que no me demoro mucho más y comenzamos con los terminados de agosto Bueno, vamos por el segundo vídeo de esta semana como veis estoy cumpliendo como una campeona y he comenzado a tope con la rutina así que nada, tengo por aquí el cajetón que como podéis ver está completito así que vamos a empezar me lo voy a poner por aquí por los pies, por las piernas y voy a empezar a sacar cositas y os voy contando, ¿vale? Bueno, vamos comenzando y lo hago con la línea Monoi de Mercadona concretamente con la mascarilla 3 en 1 y el body sorbete, ¿vale? ya sabéis que, bueno, este año habían cambiado los envases y me cogí estos dos junto con el acondicionador, ¿vale? para el pelo bifásico, para proteger del sol en este caso he terminado estos dos todavía tengo en uso el protector del calor en este caso la mascarilla se me ha quedado algo corta de hidratación es bastante ligera para mi cabello extra seco así que en un principio, bueno, pues ya me he quitado el deseo de probarla y no ha estado mal probarla, la verdad está bien, hidrataba pero yo la notaba, ya os digo bastante, eso, que se me quedaba corta en cuanto al sorbete bueno, no es novedad que me gusta bastante lo he utilizado muy gustosamente y al igual que el año pasado me ha dado para lo que viene siendo todo el mes ¿vale? lo he estado utilizando todo el mes como veis está rebañadito huele que es una auténtica maravilla así que por supuesto pues lo seguiré repitiendo si no caigo con el Diver Rocher el año que viene etcétera, ¿vale? así que en principio sí que repetiría al menos con el body sorbete pasamos a este cepillo de desenredar de deslía de better que ya lo descarto ¿vale? porque llevo bastante tiempo con él ya las púas como que están seguramente habrá ya algún pelillo por ahí como me cogí el de oriflén y ya las púas como os decía están un poco desgastadas algo dobladas etcétera pues lo retiro pero me ha dado muy buen trabajo es decir, muy buenos beneficios me ha gustado mucho porque hacía su función perfectamente no daba enredos algunos y a mí este tipo de cepillos que tienen así como puitas de diferentes tamaños y tal me encantan porque de verdad desenredan sin dañar la cabeza ni el curo cabelludo no araña ni nada así que de verdad os lo recomiendo encarecidamente porque es un súper buen cepillo además como podéis comprobar ahí en la pantalla podéis utilizar calor que a la vez que os cepilláis os desenredáis y a la vez estáis digamos alisando el pelo ¿vale? así que se puede utilizar también con herramientas de calor más cositas este tónico ¿vale? que en este caso es un agua de avena que me vino en una Yo Soy Venus si no recuerdo mal o sí en una cajita de suscripción es de la marca Post One me ha gustado mucho todavía me queda un culín ¿vale? pero es que lo tengo en un botecito de spray porque me es más cómodo de utilizar lo utilizo para refrescar la piel y ahora en verano le he dado mucho mucho tute respecto a ese tema ya que con este calor pues llegar a casa y echarme un poquito para refrescar el rostro me venía estupendamente me ha funcionado muy bien no me ha creado grasa al revés refresca hidrata un poquito la piel tonifica así que lo he estado utilizando tanto para refrescar como de tratamiento pues tanto por la mañana como por la noche y sinceramente me encanta nos dice que hidrata suaviza y tonifica está testado dermatológicamente nos da frescor y bienestar y está indicado también para pieles sensibles así que una auténtica maravilla es básica pero la verdad es que sí que funciona y esta al contrario que la de Mercadona que no la puedo utilizar porque de seguida me sale acné me salen granitos esta para nada esta ya os digo la sigo utilizando y estoy en perfectas condiciones de la piel así que genial es cierto que me han salido algunos granitos pero es porque estoy en esos días del mes entonces por mucho que queramos paso a este gel de cottage vale que es una marca francesa que me encanta es una marca que a mi personalmente me va muy bien me encantan sus aromas este en concreto era muy refrescante porque es de menta y fresa iba a decir frambuesa pero era menta y fresa y yo lo utilizaba por las noches porque yo me suelo duchar antes de dormir para así ya relajarme por completo y me encantan este y el de sobre todo sobre todo para invierno por ejemplo el de caramelo o toffee creo que se llama es vamos tiene el envase marroncito y huelen de verdad que es una pasada y ya os digo este me encanta es tipo crema de ducha es algo más densita vale que por ejemplo el aceite porque el aceite de ducha no me hizo especial gracia al final pero ya os digo este me gusta mucho la textura el como limpia la piel como huele en fin es una sensación el ducharse con este tipo de gel la verdad que es lo que busco que me limpie bien que tenga un olor rico y listo sin embargo uno que a mi personalmente no me ha gustado nada es este que me lo regalaron en un set para mi cumpleaños el año pasado de The Body Shop es de mango y no me ha gustado de hecho veis que tiene un culín vale pero ya lo que queda lo que quedaba en las paredes lo ha gastado Javi yo me he duchado con él como unas 3-4 veces y no me gusta porque tiene un aroma muy fuerte es decir huele a mango muy muy fuerte y pues personalmente no me lo voy a volver a comprar además es que no solo huele a mango aquí dice que tiene también zanahoria y extracto de fruta de la pasión así que imaginaros como tiene que oler esto sin embargo de este mismo aroma de mango tengo también el body yogurt de la misma marca y me encanta me encanta el aroma tiene un aroma mucho más leve mucho más sutil pero a la vez fresco y agradable sin embargo este no este la textura es como muy ligera muy líquida pero lo que viene siendo el aroma un poco un poco cargante la verdad es que sí vamos con estas toallitas de aquí que os la estaba enseñando al revés y son toallitas de chili que son íntimas aunque bueno yo no las he utilizado para eso porque no sé pienso que en esa zona pueden resecar aunque bueno pues están hechas para para ahí así que bueno en este caso yo las he estado utilizando en el tocador y me han funcionado bien venían impregnadas la verdad es que no mucho algo sequilla pero para lo que lo he estado utilizando que ha sido para swatches para algo así del maquillaje que me equivoque o algo así la verdad es que me gusta me han gustado y no están mal pero vamos que no las compraría expresamente pues para lo que son ¿no? tenemos por aquí una un agua de colonia que como ya sabéis la he repuesto en varias ocasiones normalmente la utilizo para después de la ducha para ponerle la sábana en fin la verdad es que es fresquita huele cítrica dura el aroma pues como una agua de colonia normal no le podemos pedir mucho más pero es baratita y me gusta un montón seguiré repitiendo por supuesto a ver más cosillas de maquillaje tengo por aquí una máscara de pestañas que es la de la de falsies last lift máscara de Maybelline que me gusta mucho tiene un gupillón tipo reloj de arena me gusta porque no recarga las pestañas las define les da volumen las les da largura también la verdad es que mis pestañas son muy cortitas y lacias y les da un cuerpo que me ha gustado la verdad ya la retiro porque está súper seca y yo si tenéis pestañas cortitas y lacias os la recomiendo muchísimo esta me encanta también de maquillaje terminado el brow cara de The One es una máscara para dar volumen y sellar un poquito las cejas ya os digo está completamente seca es en el tono medium brown si no recuerdo mal a ver que ahora no lo encuentro medium brown sí y el tono me queda clavado lo volveré a repetir porque me gusta muchísimo deja el color necesario no da a ver cuando está un poquito más líquido pues sí que recarga un poquillo más pero la verdad es que el cepillo es súper preciso también y me ha gustado mucho por aquí sale el fluido de muy alta protección de Caudalie me ha gustado no tiene aroma es apto para pieles sensibles delicadas no aporta mucha grasa o sea no aporta grasa a la piel es transparente totalmente no blanquea cuando te lo pones se extiende fácilmente se absorbe rápidamente que a mí precisamente también lo que más me interesa y me encanta me ha gustado mucho es el tipo de producto para factor solar para el rostro que yo más me gusta sinceramente la verdad es que es muy buen producto y bueno no he dicho el nombre es el Pinosun Ocean Protect ¿vale? y está protege de rayos UVA y UVB así que está muy bien no contiene plástico ni nada de eso totalmente vamos natural si conocéis Caudalie seguramente ya conoceréis la política digamos de de ello por aquí sale un desmaquillante bifásico para ojos la verdad no soy mucho de utilizar desmaquillantes bifásicos específicamente para los ojos sino que con un aceite o una manteca me retiro tanto ojos como rostro como labios o sea todo pero últimamente como he estado utilizando productos para desmaquillar el rostro que no me estaban gustando mucho porque no emulsionaban con agua como se debía pues sí que he estado dándole tute a este de Lidl y a otro que tengo en uso ahora mismo el que más me ha gustado es el de Lidl lo he repetido ya en dos ocasiones y lo volveré a comprar porque ya os adelanto que el que estoy utilizando no me está yendo muy bien así que este que le han cambiado el formato por cierto creo que ahora es cuadradito y algo más grande pues me funciona muy bien retira el producto a la primera es decir tú posas el disco de algodón en el ojo unos segunditos luego masajeas un poquito así en circulillos y ya se retira de una pasada absolutamente todo máscara de pestañas sombras delineador todo y la verdad vamos por dos euros o cosas sí que cuesta maravilla aquí tengo dos velitas que es lo que lleva sonando todo el rato una de ellas es esta de Nature que la cogí que es de algodón puro o eso pone ahí la cogí en Lidl y tengo que decir que a ver si es para una instancia muy muy pequeña pues no está mal huele a limpio pero yo la tenía en el salón y se me quedaba corta de aroma así que en principio no la voy a volver a repetir olía súper bien porque olía limpio muy fresca y me ha gustado el aroma pero me quedo con el porque de la misma gama hay otro producto que es un desinfectante entre comillas textil que también le da aroma a la ropa y me quedo con ese producto antes que con la vela sin embargo con estas velas sigo repitiendo que son de la marca Ifa Union creo que en supermercados más las podéis encontrar al menos en el único sitio que googleando he encontrado que puede tener esta marca esta concretamente es de vainilla se consume absolutamente todo como veis está prácticamente todo le queda solo digamos el culín y me gusta mucho es de soja es de cera vegetal así que me gusta y el aroma es dulce huele a vainilla genial esta también se ha consumido prácticamente entera como podéis ver así que por ese lado bien más cosillas por aquí sale una fragancia de Victorio Luquino me ha gustado olía fresquita olía floral y bueno pues os voy a dejar el nombre lo que viene siendo el nombre de la fragancia abajo escrita para que lo copiéis y vayáis a google y la busquéis si necesitáis buscar o ver las notas que tiene de salida de entrada y de corazón porque ya sabéis que yo para describir aroma soy malísima pero bueno es la iris luminoso número 3 me encanta esta sí que me encanta es que de todas las que tenía es cierto que un par de ellas hay hay no me terminaban mucho de convencer pasamos a desodorante tengo por aquí el que me vino en la primor box el 0 de Bavaria que me gusta me gusta el aroma y me gusta lo fresco que es cuando lo pones en la axila al ser en spray siempre son más frescos que untarte la cremita cuando son de rolón pero bueno al no tener sales de aluminio sí que contiene activo prebiótico y es apto para pieles sensibles pero a mí no me protege ya bien por eso no lo voy a volver a repetir al menos con este concretamente que es el 0 no voy a volver a repetir porque no me siento protegida al paso de la hora sobre todo con esta calor intensa que hemos tenido y no tiene alcohol aunque sí que se supone que es antitranspirante pero bueno no me ha terminado de proteger por aquí sale un aceite serum ¿vale? nocturno es el el aceite reparador de acción noche de Leo es el que más me gusta de los 3 o 4 que hay porque noto de verdad que me que me hidrata las puntas que me las cierra que luego al día siguiente me levanto con el pelo más sedosito más hidratado así que este os lo recomiendo muchísimo body mist o bueno spray para después de la ducha como digo yo este es el de Love Potion Blues on Kiss de Oriflaine me gustaba mucho y para mí es un aroma más de otoño que de verano pero es que me ha dado la vida para gastarlo porque me ha durado muchísimo aunque veis que el bote es súper pequeño porque creo que tiene unos 50 mililitros si no recuerdo mal a ver 75 ¿vale? 75 mililitros pero parece que se va a gastar en nada pero luego para nada cunde muchísimo ya sabéis os dejo abajo el nombre para que miréis la la fragancia que tiene pero olía como a frutos frutos rojos así como algo seductora seductora como elegante vamos a decirlo así toallitas ¿vale? que bueno ya sabéis para la que la uso para todo para temas maquillaje para zapatos en fin para cosas así tipo del día a día no la utilizo para desmaquillarme ni mucho menos estas son de Mercadona si no recuerdo mal si estas son de Mercadona Deli Plus y bueno pues si que me gustan además son esponjositas noto que no son que son como hidratantes y me gustan la verdad que si pasamos por aquí a un aceite ¿vale? que es desmaquillante de rostro y es uno de los que no me han gustado porque no emulsiona os voy a dejar en la caja de información si me acuerdo porque os grabé un vídeo haciéndoos la reseña de este producto y ya os comenté en ella que no me gustaba porque no emulsionaba y había que utilizar un guante o una muselina ¿vale? para retirarlo de la línea camomila de Body Shop prefiero la manteca que también la tuve y me fue muy bien sinceramente sí prefiero la manteca lo que sí me ha gustado y muchísimo y por supuesto voy a volver a repetir son estas espumitas limpiadoras faciales de Gaya esta concretamente es de piel normal tiene inulina sodio láctico sí creo que se llama así ácido láctico PCA provitamina B5 es súper completa dura la vida porque al ser en espuma en mousse digamos dura muchísimo tiempo es un limpiador facial en espuma para pieles normales limpia suave y eficazmente la piel hidratándola durante el lavado es apto para usuarios de lentes de contacto ya os digo que está súper completa y huele muy rico fresca pero a limpio no se huele muy bien y como así como a flores champú gel dos en uno de hombre que ya lo hemos usado o sea ya lo hemos cogido en varias ocasiones es de la línea sub cero de de oriflén y bueno pues en principio no vamos a volver a repetir porque quiere probar otro pero este concretamente si le funciona le va bien y le gusta champú de iberrocher es una mini talla vale que me vino en el calendario de adviento de hace un par de años fijaos todavía tengo y esta concretamente es de la línea nutrición vale para cabellos secos me gusta esta línea de champú de iberrocher porque no tienen no tienen son completamente naturales no tienen nada malo para el pelo y llevan fructanos de agave que lo que hacen es ayudar a hidratar más profundamente así que una maravilla y huelen súper bien hacen espumita en fin limpian el cabello genial no te lo apelmazan así que muy bien me gustan mucho yo había probado anteriormente uno que vino en una revista en tamaño original y me gustó así que ese ya os digo que también me ha gustado no me ha resecado el pelo me ha limpiado bien así que estupendo body mist de hombre de axe que ya sabéis que bueno Javi repite de vez en cuando con ello así que por aquí queda constancia pasamos a aceite de coco que ya sabéis que en esta casa no puede faltar para el cabello para hacer postres sobre todo para el cabello lo utilizo lo utilizo es decir prácticamente lo gasto una vez a la semana haciéndome un pre lavado con ello o sea con aceite y me gusta mucho porque lo noto tela cuando a lo mejor me tiro un par de semanas sin hacérmela como es el caso tengo el pelo super seco por la parte de las puntas y necesito un extra de hidratación semanal sí o sí así que por supuesto ya tengo repuesto no de ese pero sí de otro vamos rápidamente porque tengo muestras por doquier para enseñaros recambios para el cepillo oral B estos concretamente son de Mercadona los repongo una y otra vez porque me gustan mucho así que bueno pues si tenéis oral B en casa y necesitáis repuesto y no os queréis gastar 7 u 8 euros que valen los originales estos funcionan estupendo más cosillas por aquí tenemos este serum barra ácido esfoliante por así decirlo de The Ordinary que concretamente es la niacinamida en un 10% más zinc en un 1% me ha ido muy bien me ayuda a la textura de la piel ayuda también con el tema del acné a que no aparezca un granito a reducir manchas y me encanta porque era muy ligerito se absorbía bastante rápido y dejaba la piel nueva así que me gusta y por supuesto lo repondré no sé si parar una mejilla porque se me está recalentando la cámara así que voy a parar unos segunditos y proseguimos vamos finiquitando con ya las muestras que he estado utilizando a lo largo de todo este mes de agosto empezamos con esta auténtica maravilla de aquí como veis es una muestrecita de perfume y es el Mayway de Giorgio Armani es un agua de perfume floral que me encanta me maravilla como siempre os digo con la fragancia abajo en la caja de info os voy a dejar el nombre de la fragancia para que vayáis lo copiéis lo peguéis en Google y veáis las notas que tiene y bueno cuál es el envase original y todo eso me encanta es suavito es elegante es floral es nada cargante así que es una de las fragancias perdón que me voy a ahogar de las que a mí me gustan así que bueno pues esta por ahí pasamos a esta cremita anticelulítica termal de Colia Star que bueno como veréis uno lo tengo entero ¿vale? no lo he abierto siquiera y no se lo voy a dar a nadie va directamente a la basura y el otro sí que está abierto y solo lo he utilizado una sola vez ¿vale? ¿por qué? porque me lo puse el día que abrí la muestra y al día siguiente iba a utilizar la otra y me noté que tenía en la zona donde me había puesto porque solo me la puse en esa zona ya que es para los glúteos o sea para la celulitis ¿no? y ahí noté rugosidad noté como alergia ¿vale? así que por eso dejé de ponérmela y la descarto totalmente por otro lado tenemos el shampoo suavizante e hidratante ¿vale? con aceite de argan y de subaki me gusta la textura me gusta el como hidrata ¿vale? porque al contener esos aceites y tal me gusta el aroma así que sí que me ha gustado mucho ese shampoo pasamos a esta mascarilla que es de Petit Masson que me vino en una Primor Box y es la de arcilla rosa ¿vale? no me ha gustado se seca súper rápido de hecho no la pude utilizar completa porque me puse una capa en toda en todo el rostro y cuando fui a utilizarla porque me sobró como la mitad pues no pude usarla porque estaba completamente seca así que limpia bien eso sí limpia profundamente la piel la deja suavecita y en ese aspecto está genial pasamos a esta muestra de aquí que es de Anne Moller ¿vale? la Hydrax Hydra GPS es una crema gel hidratante reequilibrante para pieles normal y mixta ¿vale? era ligera suave al tacto es decir suave me refiero porque cuando te la terminabas de extender la piel se quedaba hiper suavita y no recargaba la piel para nada era fresca olía súper bien se absorbe bastante rápido tiene que haber otra por ahí porque ya os digo que me ha encantado estas dos muestras sí que me han gustado mucho luego tenemos por aquí de la línea Garnier Bio estas dos que también las usé cuando nos fuimos de viaje en unos días en las vacaciones es para piel seca y sensible es de aceite de argán ecológico y es hidratante y nutritiva tengo que decir que mi tipo de piel es normal normal más seca en invierno pero en este caso no me ha creado grasa no me ha resultado muy densa ni nada por el estilo el caso es que la cremita sí que tenía cierta consistencia pero me ha gustado mucho la verdad es que mi piel la he recibido muy agradablemente cosa que me ha extrañado porque normalmente al tener tendencia acnéica a mi piel siempre es una bomba de relojería todo lo que le pongo así que en este caso chapó por Garnier Bio porque ha estado muy bien tardaba quizá un poquito en absorberse la crema pero luego quedaba la piel hidratada cómoda confortable y muy bien esta sin embargo es todo lo contrario a la que os acabo de enseñar es para piel mixta o grasa y es de Post One ¿vale? pero también me ha funcionado muy bien es decir era ligera era rápida absorción tipo eso es crema no es gel pero pues se absorbía bastante rápido y mi piel también le ha gustado así que muy bien pasamos a este serum stop serum stop freeze sin aclarado anti encrespamiento protección de hasta 230 grados para pelo largo me ha dado para poco tiempo la verdad o sea creo que me lo puse unas dos veces pero bueno me ha ido bien ha hidratado el pelo me ha sellado las puntas el encrespamiento la verdad es que no he notado gran cosa pero me ha gustado al menos probarlo este serum facial sí que me ha encantado lleva cafeína es de vitamina C al 15% y dejaba una luminosidad en la piel increíble me ha gustado mucho porque además era acuoso muy líquido la piel lo cogía al momento y me encanta es el facial serum clean caffeine energy energy ¿vale? energy serum es de youth to the people me ha gustado mucho solo tenía esa muestra pero me ha dado para dos o tres ocasiones por aquí sale un gel de baño ¿vale? este concretamente es de té chino de yope no me ha gustado el aroma así que no lo voy a volver a repetir aunque limpia bien y hace espumita no lo voy a volver a repetir por el aroma esta mascarilla me ha gustado bastante aunque bueno ni fun ni fa ¿vale? a ver me ha gustado porque me ha hidratado algo normal olía bien se repartía bien pero tampoco la vamos que yo tenía más ¿cómo os digo? tenía muchas expectativas por ella y ha sido como bueno tampoco ha sido para tanto es la de gliss ¿vale? sin embargo esta sí que me ha gustado mucho ¿vale? es la de L'Oreal la Elvive la mascarilla nutritiva me ha gustado bastante porque sí que he notado algo más de hidratación que con la anterior así que esta sí que la repondría sin embargo la otra no y algo que sí que me ha gustado mucho de Coliastar son estas estas dos que son una especie de es que era algo raro algo extraño era un una emulsión por así decirlo entre leche y aceite ¿vale? y era hidratante corporal es decir para ponerlo después de la ducha huele a jazmín y cítrico y naranja y la verdad es que una maravilla me ha encantado la textura me ha encantado el aroma el resultado en la piel porque no era pesado a pesar de llevar aceite no sé me ha encantado la verdad es que sí y nada más hasta aquí el producto terminado de agosto se recalienta la cámara así que termino rápidamente os mando un besote enorme nos vemos en el próximo y nada hasta pronto chao chau chau